¿Qué palabra? ¡Ah, ya! Algunas personas sordas tal vez pasaron por esta situación al usar un teléfono de texto o TTG. Ya que era un poco complicada la escritura en una segunda lengua e interpretar los mensajes. ¿A ti te sucedió? En realidad, gracias a la tecnología que ha implementado Centro de Relevo, todos sus servicios permiten que te comuniques por medio de lengua de señas colombiana a través de videollamada, contribuyendo a que las personas sordas puedan comunicarse fácilmente. Recuerda que los servicios de Centro de Relevo están disponibles todos los días 24 horas. ¡Mira! 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 ¡Mira!